Vecinos de la zona de Los Sauces optaron por colocar lonas en la calle Úrsulo Galván y otra en la calle 7 de noviembre con Ruiz Cortines, exhibiendo a funcionarios encargados del cambio de vialidad en la zona, entre los cuales aparece el alcalde Américo Zúñiga Martínez, el delegado de Tránsito del Estado Alfonso López Pineda y la coordinadora general del Consejo de Movilidad Urbana Isis Chan Ramírez, entre otros, como protesta ante la negatividad de las autoridades para regresar la vialidad como estaba antes, informó Citlaly Dazaluna Gómez. Lo que pasa es que pedimos a las autoridades que ahora sí nos hacen caso con más de 1.800 firmas que se les presentaron, porque hasta la fecha uno nos dice que es ayuntamiento, otro nos dicen que es por Consejo de Movilidad, otro nos dicen que es de tránsito, entonces es lo que queremos ver que nos resuelvan, como era antes la vialidad. Y es que dijo, luego del accidente en la parada de 7 de noviembre, donde una mujer perdió la vida, se han registrado más. Sin embargo, las autoridades en su capricho de seguir con el proyecto no las han dado a conocer, pero tampoco han hecho algo al respecto. Ha habido más choques y otra persona atropellada, lo que fue en Ignacio de la Llave, lo que les comentaba. Al parecer tenemos por entendido que sí le destrozaron la pierna. Lo que es Ignacio de la Llave, donde antes atravesaban, que es la parte principal donde se detenían los automovilistas, hay un paso petonal como a 15 metros, pero está mal ubicado, está sobre una jardinera, las jardineras no se pueden pisar, está prohibido. Ahora la persona que la atropelló iba volteando hacia la derecha, que es donde bajan los automovilistas de Ruiz Cortines e Ignacio de la Llave, y no tuvo el cuidado de voltearse a la izquierda o le tocó un punto ciego, donde fue atropellada a la persona de más de 60 años. En ese sentido dijo que es preocupante esa situación, pues además las autoridades apagaron los semáforos de la calle Úrsulo Galván y Galeana, y aunado a ello, el que los elementos de tránsito no están de forma permanente, lo que agrava aún más la situación del peatón. Dicen que los atropellados y los accidentes no es por el cambio de la vialidad, simplemente porque la gente no sabe atravesar o no sabe conducir. Esto no pasaba anteriormente, ya la gente sabía cómo hacerlo, ¿no? Por lo que esperan que después de esta exhibición las autoridades tomen cartas en el asunto y den por fin una respuesta favorable a todas sus peticiones, o de lo contrario seguirán colocando más lonas en los diferentes puntos de la zona. Informó para Oye TV, Telmechel Miranda.